Bueno, voy a hablar como ha dicho, ah, agradezco la presencia y la invitación por estar aquí. Voy a hablar entonces de suelos tropicales y yo he puesto, a diferencia de que está en el póster, subitropicales, porque si no, mi sitio se queda sin hablar en Brasil, ¿no? Entonces tengo que hablar algo sobre, tengo que pasar aquí. Bueno, la zona tropical en el mundo representa algo en torno de 5 billones de hectáreas. ¿Cómo? Que funciona, funciona. El pasador no. Ah, sí. Gracias. Bueno, ahora puedo caminar. Entonces 5 billones de hectáreas. Yo voy a disminuir un poco esta escala y voy a hablar de Brasil, ¿no? Que de esta zona representa 750 millones de hectáreas en la zona tropical. Aquí no estoy hablando del sur de Brasil, ¿no? Bueno, para dar una idea de área, Brasil tiene 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Haciendo un paralelo con España, son 9 veces más. 16. 17. 17. Ah, perdona. La matemática es 17. No quería ser tan, bueno, que fuera tanta la diferencia, ¿no? Bueno, el mapa mundial de una clasificación climática de Geffen, ¿no? Oh. Bueno, aquí tenemos la zona que voy a hablar hoy, ¿no? Somos muy parecidos con el centro África y con el norte de Oceanía y sus islas, ¿no? Y como dice, voy a disminuir un poco esta escala. Y voy a hablar de Brasil. Bueno, tenemos una distinción climática muy amplia, ¿no? Empezando por la Amazonía, donde tenemos un clima tropical húmedo, ¿no? Hasta el sur de Brasil, donde es una región temperada. Con un gradiente aquí, ¿no? De tropical húmedo también, pero con un invierno seco, ¿no? Y en el nordeste de Brasil, donde ocurren zonas semiáridas incluso, ¿no? Entonces, es una diversidad climática bastante amplia. Que puedo mostrar aquí, utilizando la precipitación anual y la temperatura anual, ¿no? La precipitación cambia algo de 3.500 milímetros al año en Amazonía, sí, bastante, hasta... Oh, perdón. Hasta algo como 800 milímetros al año en la cartinga y en el cerrado semiáridas brasileño, ¿no? Y aquí la temperatura, algo medio entre 28 y 30 grados medio por año, ¿no? Y en el sur, algo entre 14 y 16 grados de medio. Aquí yo he buscado tres balanzos hídricos de diferentes sitios, ¿no? Este primero representa Manaus, en la Amazonía, ¿no? Se ve un verano con un exceso hídrico muy grande, pero un invierno con déficit hídrico. Son bien distintas, ¿no? Aquí, en el centro de Brasil, Mato Grosso, ya se tiene un exceso hídrico bien menor en verano y un invierno con déficit hídrico muy importante, ¿no? Y aquí, un balanzo hídrico de una ciudad en Rio Grande do Sul, en el norte de Rio Grande do Sul, donde no se tiene déficit hídrico. Bueno, en algunos veranos, aquí se tiene una estación de sequía, ¿no? Pero, nada, muy extremo. Un mapa de la altimetría. Estas áreas más elevadas están relacionadas mucho al Percos Tracambrián, ¿no? Y aquí, las áreas más bajas en Amazonía, relacionadas mucho al Paternario y Terciario, ¿no? Entonces, la diferencia de relevo. Bueno, un mapa representando las rocas. ¿Rocas, no? Rocas. Aquí, una área muy amplia de esta marrón, ¿no? Del Percambrián. Es muy importante en Brasil. Aquí, esta área, son rojas magmáticas. En general, basaltos. Y áreas muy amplias, como a lo largo del río Amazonas, Rio Negro, toda la Amazonía. Cuaternario y Terciario, ¿no? Aquí, el Pantanal Mato-Grescense, que es un sitio también muy al lado, mundo afuera. El Pantanal también sedimentar. Aquí, la isla de... He olvidado el nombre ahora. Bananal. Es llamada la isla de Bananal. Nuestro departamento ha hecho el levantamiento de suelo en toda esta isla. Y también sedimentaria, ¿no? Entonces, las rocas sedimentares cubren también un amplio espacio en Brasil. Bueno, todo esto resulta una vegetación también muy diversa. Te paso a mostrar resumidamente. Aquí, en esta región, en esta región, región amazónica. Una floresta tropical húmeda. Un cinturón aquí de floresta estacional, como esta. La floresta tropical de Amazonía, húmeda, muy densa. Esta estacional también, bastante importante. La borda de la Amazonía. Aquí, en este verde, está lo que voy a hablar más ainda en esta conferencia. Es lo que llamamos de cerrado brasileño. Y es la nueva frontera agrícola de Brasil. Muy importante desde el punto de vista de granos. Y una vegetación muy distinta, ¿no? Con los cables retorcidos, ya como que mostrando el déficit hídrico que se tiene en esta región. Bueno, hasta llegar en algo como esto, que es la Catinga. Aquí, en la área continental del norte, del nordeste de Brasil, ¿no? Donde se tiene el semiárido. Bueno, aquí, en toda la costa de Brasil, tenemos la floresta tropical atlántica. De un relevo bastante accidentado. Después voy a mostrar una figura que se ha perdido a lo largo de los años desde la llegada de los portugueses de Brasil. Aquí, ha sido muy utilizada esta floresta. Y ahora, bajando, aquí tenemos en Pantanal, Mato-Grocese, esta situación. Un relevo muy plano. Seis meses del año esta situación. Se toman de las aguas, una saturación casi completa. Y seis meses de sequía. Bueno, en el sur, aquí, tenemos la floresta sub-tropical, muy rica en araucares, que es este viniero. Asociada a los campos, en el bioma Pampa. Este es un bioma muy estudiado actualmente. Es un bioma que adentra Uruguay y Argentina también. Y de ahí se salen las carnes muy buenas. Bueno, mi sitio de nacimiento es aquí. Se llama Uruguayana. Y Puerto Alegre es aquí, donde está la universidad ahora. Bueno, toda esta diversidad de los factores que forman suelo, ¿no? El privado Brasil va a tener, este es un mapa representativo de los suelos brasileños. Hoy, bueno, a partir de la década de 50 del século pasado, esta diversidad toda, nosotros hemos mandado muchos investigadores para Estados Unidos, pero la soil taxonomy no se ha adecuado a nuestra situación tropical. Entonces, utilizamos el esqueleto, ¿cómo se llama? Esqueleto de sodio taxonomy, pero desenvolvemos un sistema propio para los suelos tropicales de Brasil. Entonces, esto en la primera edición ha sido en 1999 y ahora en 2013 hemos llegado a la tercera edición. Bueno, en este sistema tenemos 13 clases de suelos, ¿no? Aquí la correlación, la correspondencia con la soil taxonomy, pero voy a hablar específicamente de los argisolos, que son uchisolos, algunos alfisolos, ¿no? Y oxisolos que tienen horizonte kandiki. Voy a hablar de los latosolos, que es la clase que más ocurre, que tienen una correspondencia con los oxisolos de la soil taxonomy. Y de neosolos, uno típico, uno tipo específico de entisolo, que voy a hablar a lo largo de por qué está ahí. Pero, somando, la porcentaje relativa de estas tres clases de solos, cubren algo en torno del 70% de la superficie de Brasil. Bueno, voy a mostrar algo de morfología de suelos hidromórficos, pero muy rápido. Bueno, cuanto a mineralogía, la composición mineralógica de suelos tropicales es muy simple, muy homogénea. Ella, en las fracciones más gruesas, limo y arena, es compuesta por cuartzo, y cantidades menores de micas, en la cual la muscovita, por ser más estable, y feodispatos potásicos, magnetita y hermenita. Estos son los minerales que componen las fracciones groseras del sol, tropicales. En la fracción arcilla, esta es dominada, predominantemente, por caolinita, por el óxido de aluminio, gibisita, y por los óxidos de yego, guetita, limatita, que son los que pigmentan suelos tropicales, no el color. Bueno, algo en menor proporción, de arcillo minerales dos para unos, aquí es mectitas, vermiculitas, pero con polímeros de hidroxido de aluminio en las entrecamadas, que es lo que permite que sean estables en estas condiciones. Cuando salen, estos hidroxido de entrecamadas, se disuelven. Aquí traigo algunos difratogramas de raio X, para mostrar aquí un suelo, dos suelos típicamente caoliníficos. Miren, casi todas las reflexiones son de caolinita. Aquí, una representación de cinco suelos donde varían las proporciones de caolinita y gibisita. Aquí, prácticamente solo caolinítico, aquí mucho gibisitico. Algo de minerales dos para unos con hidroxido de aluminio. Y aquí una situación con destaque para la gibisita, óxido de aluminio y mucho óxido de yego. Bueno, esto representa bien la mineralogía de suelos tropicales. Bueno, cuanto a características químicas de estos suelos, es muy fácil. Bajo pH, baja suma de bases y saturación por bases, baja capacidad de cambio cationico, altos niveles de aluminio y saturación por aluminio. Esto caracteriza. Yo hice un ejercicio para demostrar estas características. Y la Embrapa, que es la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, tiene un banco de datos, de suelos. Y yo puse algunos nombres que yo quería para representar estos suelos. Opa, yo lo he pasado. Aquí, latos suelos. Entonces yo he buscado latos suelos de diferentes latos suelos bruno, latos suelo amarillo, latos suelo rojo amarillo, latos suelo vermelho. Eh, rojo, vermelho, rojo. Bueno, de diferentes provincias de Brasil, los horizontes diagnósticos subsuperficiales, diferentes materiales parentales, y bueno, miro que ha resuelto, ¿no? pH, muy bajo. La suma de bases, extremamente baja. Esto todo fue por aguacazo. O sea, y aguacazo siempre ocurre esto. Eh, presencia de aluminio. La saturación por aluminio muy alta. La saturación por bases baja. Por veces algo elitrófico, pero en general es distrófico, alíptico. Y aquí es un índice de interferismo, que es la ración de molar de silicio por aluminio, após el ataque sulfúrico, y demuestra que los suelos son en general muy desilificados. O sea, muy meteorizados. Aquí, los arriesolos, yo hice lo mismo, ¿no? Varios arriesolos, y no cambian. pH bajo, saturación, soma de bases baja, baja saturación por bases, y alta saturación por aluminio. Bueno, esto es un cambio muy drástico de lo que vimos en la presentación de vertisores. ¿No? De, de Córdoba. Bueno, voy a hablar un poquito de los latos solos, ¿no? El nombre, recuerda, suelos muy profundos, altamente meteorizados, y homogéneos a lo largo del perfil. O sea, no cambia el contenido de arcilla a lo largo del perfil. Esto es importante para definir. De baja CTC, una gran estabilidad de agregados, se difieren, o bueno, se forman por muchos materiales de origen, y se distinguen en segundo nivel categórico por el color, en tercero nivel por características químicas, y en cuarto nivel por características específicas que presentan los suelos. Este es el esquema. No voy a hablar más de esto. Ahora voy a mostrar algo de morfología. En fin, suelos. Bueno, esto es lo que definen suelos, los suelos latosolos, ¿no? Y aquí tenemos los latosolos amarillos. En general, profundos. Este, mira aquí, en todos los sitios de Brasil, ¿no? En general, profundos. Aquí, la representación de este suelo, no solo los amarillos, pero los rojo-amarillos y los brunos. Es toda esta área de Brasil. O sea, es... son suelos pobres químicamente, pero por el lado físico, son suelos muy buenos. Entonces, con la tecnología de cohesión de la acidez y de la adubación, estos suelos son cultivables en lo mismo todo. Bueno, aquí, una segunda frase, que son los latosolos rojo-amarillos. Vean que la por ha cambiado un poquito de amarillo y ya tiene algo de formación de hematita, ¿no? No solo guetita. Una característica también es la topografía normalmente plana a suave ondulada, ¿no? Que permite la infiltración del agua y el desenvolvimiento del suelo. Y por fin, bueno, aquí en esta figura es la representación más perfecta de lo que es un suelo tropical, ¿no? Por veces, la hoja, la hoja, ¿cómo se llama? La hoja sin alteración se encuentra a 15 metros, 12 metros, ¿no? Lo resto es regolito. Decir esto aquí es un poco, pero es así. Cuando queremos por veces hacer un perfil de alteración y un balanzo euquímico es un problema. Tienen que hacer una sondaje. Bueno, entonces aquí los ojos también en una situación relativamente plana. Yo pienso, no, yo tengo certeza que en la tele se ve mejor de que aquí. bueno. Esta figura nos muestra este cambio de color, ¿no? ¿Por qué cambia el color? Aquí se tiene la precipitación menos la evapotranspiración, o sea, la agua que pasa por el suelo, ¿no? Aquí la temperatura y aquí el contenido de carbono orgánico. Esto ocurre en una clima secuencia de Rio Grande do Sur, Brasil, desde oeste hasta este, 600 kilómetros, ¿no? Y este aumento de humedad y esta baja de temperatura que hace con que el carbono almente sus teores, ¿no? Y este aumento de teor hace con que la actividad del hierro disminuya y favorece la formación de guetita, ¿no? Entonces, esto quiere decir zonas más húmedas y más frías menor contenido de hematita y zonas más que calientes y más secas mayor cantidad de hematita, o sea, suelos más hojos. Esto es un clásico de estudio de cor en Brasil y ha sido comprobado en muchos otros estudios. Bueno, aquí no es un latosolo, embora morfológicamente se parezca, ¿no? Y por eso yo he puesto aquí. Es un neosolo. Nosotros clasificamos como neosolos cuartisarenicos, pero en la soyotaxónoma es algo como cuartisamen, es un nombre difícil. Bueno, ¿por qué pongo aquí? Porque en Brasil en muchas situaciones los productores hacen lo mismo uso del suelo en estos suelos hacen lo mismo que hacen en los latosolos y resulta en algo como eso, mucha erosión. ¿Por qué? Son suelos con un contenido de arcilla bajo 15%, bajo de 150 gramos por kilogramo. O sea, el suelo tiene una agregación muy sencilla, muy pobre. Bueno, entonces por esto bueno, los argisolos. Bueno, argisolos son clasificados así porque tienen cambio de arcilla a lo largo del perfil. O sea, la arcilla es transportada de superficie para subsuperficie. Esto incrementa una necesidad de manejo de manejo de estos suelos por contra de la erosión. Entonces, también son mucho meteorizados pero tienen esta situación. Aquí se ve los horizontes superficiales siempre más arenosos y abajo un horizonte con acumulación de arcilla. Lo que faz con que la capacidad de infiltración de agua en este suelo sea muy distinta y cuando satura esta región o los horizontes superficiales la tendencia es fluxo lateral y perda de suelo. Aquí los argisolos amarillos rojo amarillos está poquito aquí con formación de horizonte de máxima perda de arcilla y aquí una expresión la mejor expresión que es un horizonte de perda de arcilla aquí también y aquí los argisolos rojos entonces veo que el vapor es algo muy importante en suelos inversivos. Bueno también algunos suelos hidromórficos aquí tenemos los gleisolos con acumulación de mucha acumulación de materia orgánica entonces llamados melánicos y los áplicos que tienen poca materia orgánica aquí los planos solos ah bueno lo que cambia que a lo largo del perfil no hay variaciones en el contenido de arcilla en los planos solos el proceso es lo mismo de mucho hidromorfismo pero como se ve a cambio en contenido de arcilla a lo largo del perfil entonces esto distingue estas dos clases de suelos y aquí algo intermediario que es un suelo donde la acción del lanzor freático hace con que se tengan segregaciones de óxidos de hierro en una matriz de suelo gris entonces un indicativo morfológico de que el lanzor freático en este suelo hace una influencia muy grande bueno aquí paso a hablar un poquito de historia he hablado de mineralogía de química de morfología y aquí algunos aspectos de Brasil desde la llegada de los portugueses que nos han fatiado todo el litoral en capitanías hereditarias bueno esto cuando empieza y con esto han disminuido la floresta atlántica aquí tenemos una representación de 1500 o que era en área la floresta atlántica y hoy hoy tenemos algo hoy 2007 es este estudio algo en torno de 17 a 20% del original pero aumentando estamos recuperando la floresta atlántica los portugueses bueno aquí tenemos colonos alemanes y colonos italianos cuando llegaron a Brasil voy a hablar un poquito de este asentamiento de los colonos alemanes y italianos en Brasil esto mucho claro la colonización ha sido hecha en san paulo en santa catarina en paraná pero grande parte también en río grande del sur y voy a hablar de esto en 1800 los colonos son asentados aquí en una región de sierra aquí donde está más oscuro en este mapa mira aquí en rojo los alemanes y aquí los en amarillo los italianos bueno algo de españoles también pero por aquí no tiene color bueno mi abuelo ha venido para acá después hablo un poquito de esto pero son pocos más italianos y alemanes como el abuelo vasco el abuelo vasco que ha salido de Astigajaga sí bueno ocurre que fueran asentados en la sierra ¿por qué? porque los suelos en la sierra son suelos desenvolvidos de basalto en cambio de aquí yo hablaba con Vidal ¿no? estos suelos son naturalmente muy fértiles la zona de intemperización está muy cerca de la superficie del suelo entonces han tenido productividades muy buenas por mucho tiempo ¿no? en las colonias que se llamaban colonias viejas o primeras colonias ¿no? bueno esto ha sido y han criado sus hijos y se han desenvuelto y creado sitios pueblos ¿no? hasta 1900 cuando empezó empieza el declinio de estas colonias bueno el suelo o se ha perdido o se ha esgotado ¿no? entonces de aquí han subido para el planalto es el segundo ciclo ¿no? han subido para el planalto de Higuelo Sur donde tenía mucha floresta y donde tenía estas florestas han quitado la floresta la materia orgánica ha permitido que cultivase el suelo por nuevos periodos ¿no? pero algo en torno de 1960 mismo estas colonias nuevas han empezado su declínio y de ahí los pueblos los descendentes italianos los descendentes alemanes incluso los gauchos los nativos ¿no? han ganado Brasil afuera Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte Acre Amazonia hoy no hay sitio en Brasil donde no tengan gauchos o gauchos son los nacidos en el estado de Rio Grande do Sul ¿no? y tienen una cultura de de agricultura muy fuerte ¿no? entonces por esto le damos la atención bueno eh cuando empezó esta inmigración estábamos en plena dictadura militar ¿no? y los militares han dado un incentivo a la soja entonces es lo que se llamó del boom de la soja en Brasil ¿por qué? porque ha empezado la tecnología de cohesión de acidez y de fertilización del suelo bueno entonces el Brasil ha tenido los productores un incentivo muy grande para producir soja ¿no? esto ha llevado a un estado de degradación cada vez mayor esto es aquí en Rio Grande do Sul ¿no? este es el río Uruguay que todo todo plan alto aquí todo es soja ¿no? en Rio Grande do Sul todo drena para este río que viene y despeja aquí en el río La Prata en Océano Atlántico esta es una foto de satélite ¿no? de la época es la cantidad de sedimentos de suelo que ha portado Vidal ha dicho que ha visto algo peor en algún ah no en Buenos Aires ah no que ahora en Buenos Aires en ríos ah sí ha dicho que el río estaba con una turbidez muy alta yo le dije cuando yo era niño y yo vi este río aquí es que mi sitio es aquí entonces el río pasa aquí y recibe todo todo sedimento de la soja el río era sangre era hematitas la soja sí hoy no hoy lo que has visto está se ve turbio sí aún es turbio sí bueno bueno esta expansión de la soja por el Brasil todo miren aquí queda de floresta ¿no? para abrir áreas áreas tienes que ha sido necesario abrir estradas y esto todo ha generado un hombre no es el mío un proceso erosivo fantástico bueno al final del siglo pasado empezamos a buscar tecnologías para contener esta situación y es que surge el plantio directo la siembra directa y hemos evitado muchos esfuerzos en relación a esto y hoy la situación está así tenemos la mayor la mayor parte de las culturas de soja de milho de trigo son hechas en siembra directa con cultivos y con cobertura del suelo incluso arroz esto es arroz arroz irritado pero también en cultivo directo aquí soja milho más fruticultura aquí es lidera aquí yo no sé el nombre aquí melocotón aquí no me acuerdo pero frutíferas también en plantio directo con cobertura de suelo y aquí una serie de plantas de cobertura de suelo bueno hemos conseguido conter en mucho la degradación del suelo en Brasil aquí una foto es el mismo sitio en 1979 es lo que llamamos de una micro vacía que fue piloto tuvimos muchas micro vacías asistidas en diferentes sitios de Brasil esta un ejemplo de 1970 y como estaba en 2009 bueno aquí yo traigo algunos números son buenos pero voy a hablar solo los mayores la área cultivada de granos en Brasil hoy 57 millones de hectáreas la producción estos son dados de este mes la producción de granos 202 millones de toneladas y lo que es más importante en esto el milho la maíz representa casi 40% y la soja casi 50% de la producción de granos y lo que es importante en esto todo es que en Bora estemos aumentando la área de plantio la área de plantio lo que estamos aumentando mucho es la productividad esto es importante porque no estamos avanzando sobre aún no estamos avanzando sobre áreas peligrosas de suelos pero yo creo que vamos llegar por la presión del gobierno para que cada vez más nos tornemos un país exportador entonces esto tenemos que tener cuidado pero por ahora estamos yendo bien aquí es yo había dicho toda esta parte en verde y es lo que llamamos el cerrado brasileño el cerrado brasileño tiene algo en torno de 46% de latosolos y 15% de argisolos estos suelos pueden ser cultivados sin problema anualmente con culturas anuales perfecto pero tenemos que tener cuidado aquí en estas otras clases de suelos neosuelos que mucha gente empieza a querer producir en ellas bueno por último traigo una herencia tecnológica de los pueblos precolombianos que son las tierras llamamos tierras pretas de indio yo me acuerdo por la primera vez que he escuchado hablar esto cuando llegué a Puerto Alegre para hacer el doctorado en 1997 Néstor Kenfi estaba trabajando con las tierras pretas de indio pero era llamado casi de loco en aquella época porque no era algo espectacular hoy como van a ver está llamando mucha atención se han hecho congresos se han hecho workshops a respecto a respecto de las tierras pretas de la Amazonia bueno esto me ha pasado esto es de los periódicos en Europa europea europea de una loco soy 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 mira que del 2005 ahora hemos llegado entre 120 y 325 trabajos o sea ha despertado un interés muy grande este asunto bueno pero las tierras negras de indio están localizadas a lo largo de los ríos en la región amazónica son áreas donde el factor antrópico ha sido el más importante en el desenvolvimiento de este tipo de suelo entonces es el único suelo típicamente antrópico que se ha descrito en Brasil y quizás tienen edades de entre 2000 y 4000 y 800 años antes del presente el proceso incluso ha sido interrumpido con la expulsión de los indios de sus sitios por los colonizadores europeos entonces el proceso que se tiene de tierra preta de indio ha terminado aquí con la llegada de los colonizadores pero son suelos muy oscuros que tienen material arqueológico en su interior y altos niveles de fósforo cálcio magnesio o sea muy fértil lo que llama atención bueno aquí una representación este es el latosolo típico de amazonia un latosolo amarillo y este es la conversión del latosolo amarillo en tierra preta de indio o sea este era el suelo original y aquí ha sido una zona de descarte las poblaciones los pueblos indígenas utilizaban áreas para el despejo para ponerlos desechos desechos sí entonces huesos restos orgánicos incluso hacían quemadas de este material ¿no? o que hace que siempre tenga carbón junto a este material ¿no? hoy el biochar muy importante y se estima una área de un por ciento bueno yo he leído otros estudios que dicen que puede llegar a cinco por ciento de la área de Amazonia yo pienso que es mucho pero bueno ¿no? ¿qué pasa? que una característica importante es que hoy la la población de Amazonia está utilizando este suelo continuamente sin utilización de colectivos y se ve que la resiliencia ¿no? es una de las características de este suelo es la resiliencia o sea no disminuye su fertilidad en un curto espacio de tiempo como cuando quitan la floresta y hacen pasto para el ganado en dos tres años la fertilidad abajo en estos suelos no viven por mucho mucho tiempo esto es porque hoy se está estudiando mucho ¿qué proceso es este que permite la utilización de un suelo originalmente pobre por mucho tiempo y que mantiene su fertilidad bueno entonces aquí un ejemplo de restos de arqueológicos mucha cerámica entonces son sitios también bueno y lo principal objetivo de investigar estas quejas pretas es reproducir el proceso hoy la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria está invitando mucho dinero en estudiar las tierras negras intentando reproducir cómo se reproduce este proceso para bueno sería muy bueno si fácil fuera bueno agradezco por la atención gracias bueno alguna cuestión no